509 Frente Justicialista cumplir letra R precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio cedido a izquierda, Frente por el Socialismo, Buenos Aires. Por presupuesto para violencia de género, por el derecho al aborto, separar la Iglesia del Estado. Magalita Terón, diputada de la provincia de la izquierda, Frente por el Socialismo, Buenos Aires. Conectate con nosotros. Facebook.com barra ECOMEDIOS1220 Cliente de personal. Alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Solidario. No solo compartís el apoyabrazos, también compartís toda tu serie favorita. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017. Consulta plenes impactados en personal.com.ar ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT. Una ayuda. En Banco Macro queremos estar con vos, proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Cliente de personal. Alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Considerada. Ponés cachengue toda la noche, aunque al otro día madrugues a las 7 de la matina. Corazones gigantes. Personal duplica sus llegas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017. Consulta plenes impactados en personal.com.ar Banco Vax. El banco líder en el mercado de capitales. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación. Remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento de hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad. Te quiere abertezar. Válido para cartera comercial de empresas Pymes según clasificación vigente del banco distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consultenos en www.tecnoacero.com.ar ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Estamos al aire polémica de los jueves. Polémica en el business de los jueves. Que como ustedes saben es como una suerte de sala de Nácar donde los very few y los más inteligentes del grupo polémicos hace este programa de los jueves. Hoy lo tenemos a Ricardo Matenet como siempre. Lo tenemos a Don Domingo Esperanza como casi siempre. Y quién les habla, como dice un grasulín colorado, quién les habla a Alejandro Maglione. Con la producción de Martín de Estefano, que es el que trae estas exquisitas empanadas que nos ha mandado Don Gustavo Nogués. Un hombre que su presencia siempre se huele. Al primero que se contacte con nosotros le vamos a regalar cuatro empanadas de morcilla exclusividad de Cabaña Argentina y de Onna Caterin by Diego Gaona, Caterin de los Chilosani. Onna Onna de Diego Gaona. No, esto es una locura. Yo diría una locura. Y perdón, ¿y quién lo auspicia además de Cabaña Argentina? Marcelo García Sellat. ¿Y por qué? Porque es un amante de la morcilla. Pero ese Mock no viene a los jueves. Pero es un amante de la morcilla. Él es un morcillero de primera hora. Sí, sí, ya lo sabemos, pero a mí no me gusta hablar de la vida privada de la gente. Don Ricardo Matenet, ¿usted tenía algo que quería que habláramos y no? No, me he quedado pensando, estuve mirando mucho, mucho, mucho ayer la movida solidaria que hace la gente de la radiometro. La verdad que me llamó la atención porque fue realmente muy conmodor. Llevar ropa ahí, a ver. Y la verdad que te vuelve loco, ¿no? Porque este es un país de tantas contradictorias, de contradicciones. Digo, 30.000 personas donando y donando y donando y no nos podemos poner de acuerdo para ciertas cosas básicas del país. Pero digo, cuando el país tiene que ser solidario, es solidario y la cosa funciona. Me llamó mucho la atención, me hizo reflexionar, ¿no? De lo que podemos ser cuando queremos ser solidarios y de lo que no somos cuando somos independientes o individualistas, como somos en el 90% de nuestro día. Vos sabés que yo escribí dos notas, una después de otra, sobre lo que pasó a raíz de la tormenta excepcional que hubo en San Carlos de Bariloche, que hubo una ausencia manifiesta del Estado, de la comunidad, de todo. Es decir, los hoteles se tenían que irlos en el día de salida, los pasajeros los cargaban en una camioneta, los llevaban bajo una tormenta de nieve espantosa y los dejaban en el aeropuerto. De donde nadie después iba a buscarlo porque no se podía llegar. Es decir, llegaban para dejar otra de ellos e irse, pero no para buscarlo de vuelta porque los tipos están. Entonces, se dio el caso de que un polémico, Guillermo Nervi, llegó el domingo a la noche de ese nefasto fin de semana y se encontró con la novedad que había gente con chicos que estaban desde el viernes a la mañana en el aeropuerto que con alguna periodicidad se quedaba sin calefacción y a veces con cortes de luz de más de 10 minutos, lo que muestra que los equipos electrógenos muy bien no andaban. Entonces, yo escribo una noticia diciendo que esto fue una vergüenza, hubo miles de pasajeros en la terminal de Omnius, se nos salió el intendente y dijo que había reprendido un tipo que le había dado café a la gente en la terminal de Omnius porque la municipalidad no es un hotel, dijo. Bueno, ahora yo volví a escribir, he hecho una furia diciendo, todavía quieren explicar esto, esto no tiene explicación, esto es falta de conciencia, no darse cuenta de que los turistas son sus clientes, que los que le dan de comer a Bariloche, la razón de ser de Bariloche son los turistas y se lavaron las manos todos, bueno, uno estaba tapado por la nieve, es verdad, otro, pero el ejército, la municipalidad, la defensa civil que tiene que haber ya en una población como la de Bariloche, nadie se movió, ¿cómo puede ser que una nevada fuerte inmoviliza a todos? Pero además lo que te digo, llevaban los pasajeros a los hoteles, los dejaban para tener el espacio para los que iban a seguir llegando por auto o lo que fuera, o sea, hacer el espacio y meterlo, en vez de agarrar a los tipos y decir, miren, nos sale el avión, les pedimos que dejen las habitaciones porque están llegando los nuevos pasajeros, pero ustedes acomódense en el lobby del hotel que hasta que consigamos que nos confirmen que salen los vuelos, acaban de tener calefacción, baños, van a poder higienizarse, no sé, el tiempo que duró, nadie sabía cuánto iba a durar, duró tres días, duró tres días la cosa, fue complicadísima. Y entonces ahora, esta semana, me llegó un rumor muy fuerte, dos rumores, uno de que al intendente lo van a echar, por estúpido, porque no existe una persona que se haya comportado con la indiferencia entre la adversidad de sus ciudadanos, los turistas son sus ciudadanos a cargo de él, de él, y después sumado a que en el aeropuerto les cobraban 150 pesos un termo de agua caliente de la canilla, les cobraban la hamburguesa de varía 140 pesos, se la pasaron a cobrar 300, es decir, fue el del bar y el comedor de aeropuerto fue PPPPP, yo reclamé en una nota que escribí esta semana, muchachos, por qué no directamente, ya que no pareciera que no hay autoridad municipal que sancione a esta persona, escrachenlo públicamente, fue Juan Fernández, fue Rodolfo Gutiérrez, no sé qué haya sido, la señora Teresa Parodi, no sé quién es el responsable del aeropuerto, pero hay que salir los propios ciudadanos de la noche, es decir, este turro se aprovechó, yo la gente que estaba hambriada, muerta de frío, con chicos tirados en el piso en un aeropuerto, de esa gente se aprovechó para sacarle guita, yo no digo regalarle al Morphe, lo que digo que la carga recargue 100% fue Canales, y la otra cosa valiosa es que la asociación de hoteles y restaurantes que evidentemente se espabiló de toda esta menesunda un poco tarde, están armando un paquete de resarcimiento para reinvitar a toda la gente que pasó por esto gratis a Bariloche, que vengan y se pasen una semana gratis en Bariloche con el esfuerzo de los hoteles y todo, algo es algo. Fijate lo que es la miopía, la miopía de la gestión, porque es mirar el cortísimo plazo y era una oportunidad quizás fantástica, una oportunidad fantástica de lograr que en vez de que la gente pase una mala experiencia, pase una buena experiencia y la recuerde para toda la vida, y que volvamos a Bariloche toda la vida, como hemos querido volver. Como hemos ido, pero yo te digo, yo voy a Bariloche hace 60 años, y cada tanto los muchachos tropiezan y desalunan estas, yo digo que hay dos problemas, el problema de Bariloche es primero que todavía sigue habiendo mucha gente que viaja especialmente de los San Isidro, los Olivos, de Buenos Aires en general, Rosario, a instalarse, pero no llegan a invertir, llegan generalmente gente que fue derrotada, que no pudo armar una vida económica comercial en donde nació y vivía con su familia, entonces trasladan a Bariloche a buscar mejor fortuna. Esta gente es gente muy especial, muy especial porque llega con muchas mañas porteñas, muchas cosas complicadas, y el egoísmo que solemos tener los porteños, salvo excepciones como la que vos estás comentando en este momento que pasa en la radiometro. Entonces, este es un problema. El otro problema que hay, lo digo yo porque soy un hombre de San Martín de los Andes, es que los que tienen, por ejemplo, al del aeropuerto tiene que caerle todo el rigor de turismo, pero los secretarios de turismo de estas ciudades, de estas poblaciones, de estas regiones, son todos de la comunidad, el intendente es de la comunidad, los de la comunidad, y el mandato dura cuatro años normalmente, se va, y yo vuelvo a la calle como secretario de turismo, entonces yo no le puedo poner multa a una hostería, no le puedo poner multa a un bar, porque Osvaldo, el dueño del bar, el resto de mi vida me lo voy a encontrar en la cola del supermercado, vos un día me pusiste diez lugares. Y hace cuarenta años que tomaban cafecitos juntos, y... Entonces, no, pero vos, ¿por qué? Porque apareció una cucaracha más a este despelote, dejame de corobar, por favor, pará, fumigo, pero no me multé, entonces no se multa a nadie, es decir, yo he visto en San Martín hosterías que cobraban 50 dólares, vino una gran nevada, pasan a 100 dólares, pero con el tipo adentro de la hostería, o sea, que vinieron con un presupuesto y les cambié de decir, a Willy Nervy le pasó que cuatro meses antes alquiló tres camionetas, y en el medio de la tormenta, los muchachos le entregaron tres autos, con cadenas que además no andaban. Entonces, esta empresa que localiza, alguien tiene que poner una multa, no sé cómo es el sistema, tiene que existir el Estado que aparezca, usted tenía un contrato... ¿Cuál es la empresa número uno de alquileres de autos en el mundo? Que se considera la número uno. Era Hertz. Hertz, bien. Alquilá un auto en Hertz, por ejemplo, en el aeropuerto de Calafate, no tienen mapa, no tienen plano, no tienen plano, los planos que te regala la Secretaría de Turismo no los tienen dentro local, no tienen postnet, tenés que ir al postnet del vecino. Bueno, tienen un solo... Y cuando te entregan el auto está todo magullado, todo abollado, está bien, las rutas son hostiles y se rompen. Sí, pero no más que esté todo magullado. Pero, perdón, además el auto, un mes de alquiler es casi comprar un auto nuevo en ese lugar. Esa fue mi experiencia. Y creo que son franquicias, ¿no? No estoy seguro si es la misma empresa o es una franquicia. No importa, pero... ¿Qué importa? Lo que sea, lo que sea tienen que cuidarlo, porque es la marca, están usando una marca, vos reservás a través de una cadena. Totalmente de acuerdo. Ojo, que es complicado, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no haya, no tengan millones de costos. Pero está la de arena, está la de arena a la que contó... No, la de ayer fue muy impresionante. Yo ayer no fui. Participé de ediciones anteriores. Pero ¿por qué ayer no fui? ¿Qué pasa? ¿Yo por qué no me entero de Radio Metro? Trabajo demasiado. Porque no prendes la radio o la televisión. Y porque trabajo, hermanito. Ah, no, nosotros no, nosotros tenés razón. No, pero cuando vos estás sentado escribiendo no podés estar escuchando la radio, la oral deportiva, no puedo, discúlpame. Radio Metro. Cuando estoy contando plata en La Rosadita, como hacés vos con frecuencia, y bueno, ahí sí, escucho radio, veo un ballet. Me descubriste, dale, me descubriste. El chúcaro y la dolores, no hay problema con eso. Vos sabés que quiero llevar el tema, vos trajiste este tema de cómo funcionan los microcosmos del interior y las relaciones que se generan entre los funcionarios y que están en un puesto circunstancial y que después tienen que convivir con esa persona a lo largo de la vida. Yo he tenido varios contratos donde ayudé a mejorar la compra en empresas del interior. Y en el interior está la relación entre el proveedor y la empresa que los chicos van al mismo colegio. Entonces cuando yo le pedía a un comprador que era el momento de apretar, que las circunstancias exigían que apretara, no podía. No podía porque me dice, mirá Ricardo, mañana está en el jardín al lado mío. Entonces es interesante cómo estos cosmos, estos microcosmos, te generan este tipo de relaciones. Es tal cual. Pero yo digo, una solución tiene que haber. Tendremos que estar gente, en el caso, por ejemplo, en España, que había mucho problema con los incendios, porque los locales prendían fuego para que los contrataran a ellos para pagarlos. Y les pagan 50 euros por día, era un negocio, ¿viste? Entonces, ¿cómo lo resolvió España? La brigada que apaga el fuego en Galicia viene de Cataluña. Y entonces los locales, vos prendés todo el fuego que quieras, vos no vas a cobrar un mango. Y así más o menos lograron que los fuegos intencionales se controlaran, porque España tenía problemas de incendios serios. Hasta que descubrieron que eran que los hacían ellos los incendios para poder cobrar, lo cual es de terror, pero es así. Y acá yo creo que tiene que haber determinados funcionarios que lamentablemente tienen que ser profesionales. Yo tengo que contratar a un secretario de turismo. Tipo viene, hace su contrato, cuatro años como secretario de turismo, lo termina, se vuelve a de donde vino, de Córdoba, de Bahía Blanca, porque el secretario de turismo puede hacer cualquier experto en turismo, cualquier persona que esté en el negocio, ¿no es cierto? Pero el drama es ese. El drama es, vos le ponés una multa a alguien que justamente es el tipo que encontrás a la salida del colegio buscando a otro chico, ¿cómo me reventaste con las 20 lucas que me pusiste? Sí, macho, pero vos lo que pasa es que había un ómnibus entero que le reservaste el lugar y no se lo diste. ¿Qué crees que va a tener la mano? Sí, ya me la vas a pagar. Y vos vas por la vida pensando, este me la va a cobrar. Es de locos el tema, realmente. Pero bueno. El caso es que estamos, terminamos con el tema. No, por favor, le ruego, nadie toque el tema debido porque ya está, listo. ¿Qué tema debido? Había una canción que se llamaba Pancho López. La canción de Pancho López que decía, lo que tenía que pasar pasó, al tercer día papá resultó. Porque Pancho López veía como un rap y se murió en una semana, digamos, lo de una vida lo vivió en una semana. Pero el problema de Pancho, a ver, el micrófono de... Ya está. Se cae. Usted como no usa orejas. Se cae, se cae el micrófono. Discúlpeme, acá hay un operador que se ocupa de que esté el estudio correctamente y nosotros estamos y el estudio está correctamente. No venga, y encima ese micrófono es una dama. Los de los lunes lo dejaron así. Bueno, los de los lunes son gente que algún día hay que desenmascararlo porque a mí personalmente tienen muy cansado. Son programas que nos tiran, nos bajan la vara nosotros levantamos la vara y ellos la bajan. ¿Y qué anda pasando? ¿Estamos brotes verdes en el inmobiliario? A ver, no hay brotes verdes en el inmobiliario pero sí hay un poco más de actividad sobre todo porque lógicamente todos estamos en campaña van a decir que creció un 352% la demanda de crédito hipotecario. No había. Entonces, estos son como los votos del Partido Obrero después de una elección. Dicen, no, crecimos un 16.426%. ¿Cuántos votos tenías antes? 14. Bueno, todavía no existían, ahora tienen un poco más. Pero también es cierto que sí, efectivamente hay oferta. Lo que más sorprende es que la demanda es tan enorme que aún con tasas altas, aún con cierta recesión económica, hay muchísima gente que va a los bancos. Debo decir que el Banco Ciudad, el Banco Nación y el Banco Provincia son líderes en este momento, no la banca privada. Pero está bien, ese es el rol del Estado, el de empezar a empujar al resto para que traccionen. Hay, todas las consultoras inmobiliarias están rearmando sus departamentos de evaluaciones sabiendo que vienen un gran número de evaluaciones para que se den una idea. Uno de los principales evaluadores del sistema financiero, evaluadores de departamentos y casas. Del Banco Ciudad. No, 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 no del Banco Ciudad, sino un externo porque por normas del Banco Central los tasadores tienen que ser externos para que no haya conflicto de intereses. El mes pasado tasó 16.000 unidades en Capital Federal. Esto quiere decir no es que se adjudicaron 16.000 préstamos sino que se gestionaron 16.000 préstamos para una sola de las 7 empresas que hay. Con lo cual hay movimiento. Pero vos sabés que yo tengo una sensación que es esta. La Vida me enseñó sobre todo en relación con los créditos a pymes, ¿no? Que una cosa es decir que hay créditos a pymes y otra cosa es que se otorguen créditos a pymes. Bueno, en la pyme respecto al individuo es muy diferente. ¿Por qué? La pyme no tiene, si bien ese individuo puede sacar un crédito, nosotros la gestión soft, digamos, la gestión del crédito es lo que el argentino es completamente reticente. ¿Quién saca crédito hipotecario? ¿Un asalariado? Un asalariado lo cazan dentro del zoológico, con lo cual está siempre en blanco el asalariado, salvo que reciba una parte de negro. Pero los bancos que están haciendo hoy le están pidiendo certificación de ingreso, con lo cual si un contador le dice que tiene tanto lo puede demostrar, o una demostración de ingresos que va con los recibos que tiene o su declaración de impuestos si fuera monotributista o autónomo y resúmenes de tarjeta, contrato de alquiler, demostración de lo que paga, con lo cual demuestra, si banda dos chicos al cole, paga la tarjeta de crédito y no tiene nada financiado, paga soporte jubilatorio y declara el impuesto de la ganancia o monotributista categoría tal y su mujer y él están de ese modo, ya empieza a demostrar que tiene una capacidad de pago y una capacidad de gestión económica de cierta envergadura como para poder ser sujeto de ese crédito. Los contadores dirían la prueba del consumo ¿no? La prueba del consumo lo que en los analistas de riesgo es una demostración de capacidad crediticia también miran si la tarjeta de crédito está muy financiada o no si está muy financiada que es el numerito de arriba de cuánto es el pago mínimo si el pago mínimo es realmente muy mínimo respecto del crédito que tiene o el límite entre el pago mínimo y el crédito disponible están muy juntos quiere decir que esa persona refinancia su tarjeta todos los meses en ese caso esa persona lo primero que tiene que hacer es cancelar la deuda de su tarjeta de crédito que le deben estar cobrando el 45 60% un escándalo para poder pasar a tener un crédito bibliotecario por eso tienen tanto éxito los créditos argenta y todos estos otros créditos que están dando los bancos públicos de consumo porque son para pagar en tasas mucho más convenientes en 24 cuotas deudas anteriores o atrasos producto de haber perdido el trabajo o haber quedado suspendido temporariamente haber mermado sus ingresos en los últimos 18 o 20 meses me interesa que cuentes un poco más lo de las valuaciones dijiste 16.000 valuaciones estos son para propiedades nuevas usadas no necesariamente pueden ser nuevas usadas como en realidad representaría posibles 16.000 nuevos créditos que es una tasación que va a un perito ve el edificio hay unas planillas que se llenan esas planillas tienen un montón de imaginen una planilla de excel pero es un poquito más complicada pero nada más donde se incorpora la foto un croquis del departamento o sea un pequeño esbozo de que es superficie despensas estado de mantenimiento cantidad de ambientes como si fuera una planilla del censo lo que ocurre es que se coloca en bases de datos mucho mayores y por código postal superficie ubicación pero básicamente el código postal es el que manda vos tenés ratios de valores de metros cuadrados en función de los lugares donde estás y en función de eso homogeneizan valor y saben si esa propiedad tiene lo que en la juerga se llama un LTV que no hay que confundir con un LTA el LTV es el loan to value o el volumen de crédito sobre el valor de la propiedad o sea qué porcentaje le van a financiar de eso se trata con negative equity no con patrimonio exactamente para que no se quede con un préstamo que no tiene garantía exactamente de eso se trata no está bien pero el drama el drama por ejemplo creo que la vez pasada lo hablé y le pido disculpas a los oyentes y me reitero en la época de la gestión del banco ciudad hermanos de Ibarra se decía que era un banco para pymes y entonces me pide un director que hoy es que era el director por la minoría política que era Néstor Grindetti o el intendente en la NUS me dice ustedes si pueden ver el tema de las pymes como está funcionando acá que en el momento yo era director de la fundación IDEAPYME y entonces fui a mirar los muchachos habían dado 90 créditos pymes en el año entonces yo me acuerdo que nos habíamos sentado con el presidente y le digo ¿cuántas sucursales conservan presidente? porque yo tenía mi tarjeta de crédito ustedes tenían 60 no, tenemos 60 bueno 90 que es 1,5 créditos por sucursal por mes tengo la sospecha que no van a morir de infarto los gerentes de sus sucursales porque si ven una carpeta y media por mes ¿qué pasa? lo que sucede es que en general cuando salen estos créditos con criterio político la línea del banco después los resiste ordena estas cosas cuando dicen estos tipos están tirando la plata por las elecciones que yo quédese tranquila la población generalmente sale la burocracia interna sale la bancaria y dice no, no muchacho el patrimonio del banco no se rifa y empiezan a hacer que los créditos empiezan a resbalar pegajosamente hasta que bueno de medio millón que iba a salir salen 20.000 y seguimos pero estamos analizando medio millón ¿viste? yo te voy a hablar en defensa de la bancaria de la bancaria mirá que yo viví de ellos 25 años yo tengo pasado bancario yo fui 20 años o 18 años ¿es largo lo tuyo? no, no es muy largo porque si no vamos a un corte vamos a un corte señor operador en todo caso y después escúcheme entra el productor y nos dice que hagamos un corte yo tengo un poco de carita y por mí me da lo mismo haga un corte por favor Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Cliente de personal alma generosa te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante bondadoso si un animalito de Dios está perdido lo publicas en todas tus redes hasta encontrar a su dueño corazones gigantes personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada internet para que todo suceda personal beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017 consulta planes impactados en personal.com.ar seguimos acá polémica en el business sección jueves con don Ricardo matenet con don domingo esperanza y quien les debería estar hablando pero no va a estar hablando porque ahora el que habla va a ser Ricardo matenet Alejandro baglione y entonces Ricardo vos defendés los bancarios yo te voy a decir una cosa en mi trabajo de banco tuve que hacer primero de oficial de crédito de sucursales mi primer trabajo fue me mandaron me acuerdo a la plata a dar créditos PYME y después de la plata claro no diste ninguno de la plata constitución y después ascendí a oficial de crédito de banca mayorista te cuento esto el trabajo efectivamente para hacer un crédito a una gran empresa o a una PYME es el mismo casi lo mismo desde el punto de vista entonces de incentivo al trabajo desde uno personal es mucho más fácil a una grande que una chica con el problema encima que la chica tenés más dudas de los números y más dudas de que agarrarte porque el balance está hecho de una forma porque está de una antigüedad porque etcétera etcétera y me acuerdo que realmente en ese momento la solución era trabajar en el corto plazo con la PYME entonces la banca privada donde yo estaba dábamos todo de descuento contra cheques o descubierto y era penar con el descubierto el gran invento chino o el gran invento que hubo que revolucionó la banca acá fue el scoring el scoring que es la metodología de dar créditos no tanto basado en dos o tres patrones financieros de la compañía como el balance o el estado de deudas o las ventas proyectadas sino en ciertos indicadores que vos tomás como edad etcétera y eso es lo que mandas generalmente en la tarjeta de crédito por eso te digo es mucho más fácil el crédito individual no lo dudo pero ¿sabes qué pasa? si yo trabajo en un banco que solo da crédito PYME y el crédito mayorista ni siquiera pasa por mi escritorio esta es la realidad lo que pasa que en aquel momento pedí el listado de los 50 principales clientes del Banco Ciudad y no había un solo una sola empresa PYME eran todos los mega laboratorios del país bueno pero vuelvo a insistir para una PYME sacar un crédito es muy difícil que tenga todos los papeles en orden pero ustedes no están entendiendo algo estoy hablando de bancos públicos que tienen por estatuto la obligación de solo dar crédito de PYME esto está difícil el gerente el director es lo que acabo de decir y salió el defensor de pobreza ausente este que maté NET y dijo bueno lo que pasa que es mejor dar un crédito por 50 palos que por 5 y si quedar 10 créditos mejor que 50 me gusta porque esto es polémica en el BIN y estamos polemizando entonces vamos a eso mira y lo peor de todo es que burócrata burócrata bien pago en su momento ahora no pero llego a un punto que te voy a decir es que fíjate que es la política de este gobierno también es el desarrollo de la PYME digamos este gobierno que dice bueno hay que desarrollar la entreprener hay que desarrollar la PYME etcétera etcétera como forma de cubrir y de volver a generar valor y por sobre todo recapturar gran parte de la mano de obra que está por ahí desocupada ante todo eso eso sumale a la ineficiencia de llegar al crédito de la PYME tenemos un serio problema estoy de acuerdo pareciera que son incompatibles esas dos políticas pero bueno veo y me alegra lo que me comentás vos del crédito inmobiliario me parece que por lo menos ese es algo que empieza a verse como posible ojalá 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 porque realmente yo que sé yo recuerdo mi primer auto me lo compré con un crédito del Banco Cooperativo Agrario viste y con mi título de abogado que tenía seis meses fui con mi título de abogado yo mi primer computadora que varía lo mismo que un auto siempre cuento la misma historia yo compré una computadora que había un crédito para egresados de la Facultad de Arquitectura para que era una en esa época llamaba Macintosh la computadora no llamaba Apple no llamaba Apple no compraste una baratita no compré la computadora la computadora que había que comprar para poder dibujar y venía con una impresora chorro de tinta pero en serio valía como un auto y la vendía el Banco Francés con un crédito especial porque nos pagaban el sueldo de la facultad ahí y la teníamos que pagar en 24 cuotas al 157 mil por ciento y así la compré pero cambió muchísimo mi trabajo a partir de ese momento con lo cual siempre dije que yo soy lo que soy entre otras cosas además de por haber optado por tener una computadora y no un auto por Steve Jobs muy bien pero esto es lo importante es decir lo que yo digo es decir hay una directiva política yo lo que digo que las directivas políticas que a veces pueden ser caprichosas y responden a una necesidad política y no no atienden realmente ni tanto necesidad de la gente y menos todavía miran el patrimonio del banco el patrimonio del banco es algo completamente secundario yo digo que den el crédito y me importa un pinto lo que pasa con el banco esto se escucha en cenáculos de dirigentes políticos y ahí aparece la burocracia de los propios bancos que de repente defienden el banco es decir lo defienden este es un crédito incobrable y nos están obligando a darlo entonces los muchachos resisten digo esto es lo que pasa no lo he calificado ni de bueno ni de malo entonces en el caso del crédito inmobiliario mi ferviente deseo es que hubo 16.000 tasaciones bueno ojalá que estén todas muy bien y resulten en 14.000 créditos el principal problema en este caso no va a ser el valor de la propiedad porque todavía las propiedades se están apreciando los créditos son en pesos las propiedades son en dólares la relación entre el precio de venta y el préstamo son de por lo menos el 50% más o menos con lo cual hay mucho margen para el error el principal punto es cuántas personas califican y pueden pagarlo claro porque la diferencia entre va a haber una diferencia muy importante cuando teníamos y no por esto estoy defendiendo la dolarización pero cuando estábamos en el periodo de convertibilidad los metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires valían 1.000 1.200 1.500 el más caro el metro cuadrado y hoy valen 2.500 a 3.000 en promedio y hay hasta de 6.000 pero no pongamos esa parte porque quien compra esa propiedad no necesita crédito el banco se lo da solo porque es muy buen sujeto de crédito y él no necesita crédito salvo que necesite justificarlo o que lo coloque por arriba con otra tasa con otro en el sistema financiero o que necesite blanquear cierto ingreso si no no lo necesita pero para el promedio está en 2.500 3.000 dólares el metro el salario en los 90 cuando valía 1.000 dólares el salario anual de un empleado promedio compraba aproximadamente 64 metros cuadrados por año el salario completo estoy hablando mientras que el salario completo anual de hoy compra 1.8 2 metros cuadrados por año entonces estamos en un problema son 53 años de salario para comprar un 2 ambientes en capital federal eso es estamos hablando cuál es el salario promedio 9.980 pesos en ese salario mínimo el salario básico de la Argentina el promedio de la Argentina no gana eso ahí estamos hablando de eso también que estoy tomando salario promedio contra precio de la capital federal contra precio de la capital federal porque tampoco son las cifras 100% así con lo cual si no hay asistencia si no hay planes de subsidio no va a ser un plan masivo ahora los sectores medios el problema que tienen es que son los sectores que primero pierden cierta capacidad de ¿por qué? porque les impacta la cuota del colegio le impacta la cuota del seguro le impacta la cuota de las expensas le impacta la cuota de la medicina prepaga y si encima hay un poquito de restricción y la inflación es muy grande automáticamente se va del crédito hipotecario cuando que es lo que está empezando a pasar ahora el salario le está empatando a la inflación y se está recuperando el poder de compra si la inflación realmente baja en dos o tres meses vamos a poder empezar a sentirnos mejor digamos más aliviados y ahí va a empezar a haber una mejor ecuación el punto es si hay sobre oferta de créditos lo que va a pasar es que rápidamente el alquiler baja porque tiene un competidor directo que es el alquiler que es la cuota hipotecaria pero la presión inmobiliaria es el que los precios suban todavía no van a subir porque hay bastante stock pero el argentino es por excelencia ahorrador no pero un especulador nato con lo cual y de poco esfuerzo con lo cual si yo tengo seis departamentos y los tengo en venta si hay crédito hipotecario le subo un poquito porque total por la cuota lo puedo estirar un poco y llega entonces el único problema que tenemos en esto nos pasó en los 90 que los bancos tuvieron que salir incluso el banco hipotecario tuvo que salir a financiar oferta y no demanda para no recalentar con los planes Procrear en el interior pasó lo mismo porque Procrear salió a construir planes de vivienda y no solamente financiar a los sectores medios como lo financiaba porque la demanda era tan grande de tierra para construir con planes Procrear que empezó a subir el valor de la tierra suburbana en todos los centros de las ciudades entonces siempre matamos las gallinas y los huevos de oro siempre las matamos es el fenómeno de Bariloche como viene mucho turista los violo en lugar de dar el mejor servicio los mato con el precio les alquilo autos más o menos total van a venir igual no, no van a ir igual te pido que me repitas cuántos meses eran antes y cuántos o cuántos años no, no, no es así hoy sale hoy con 53 años de salario compras un departamento de 60 metros cuadrados eran un salario anual promedio pero no es que en los 90 se ganaba más dinero el valor del metro cuadrado era muy inferior al de hoy muy inferior y además nosotros ganábamos en dólares ficticiamente o real pero ganábamos un peso un dólar ganabas 60 mil dólares al año y te comprabas un departamento de 60 metros cuadrados hoy con un salario de 10 mil pesos son 130 mil pesos al año con el décimo tenés 10 mil cuánto ganás menos de 10 mil dólares menos de 10 mil dólares cuántos metros cuadrados son a 3 mil dólares el metro 3 metros cuadrados compras y tenés idea cómo es esa relación en otros países en Brasil en Chile cómo sería una relación razonable bueno en Brasil es un escándalo también la relación porque estamos haciendo una comparación medio fea que es comparar valores de metro cuadrado de Buenos Aires con el promedio nacional el salario en Brasil es más bajo en Chile es más bajo en dólares el valor de metro cuadrado en San Pablo es igual al de Buenos Aires o más alto el de Santiago de Chile es distinto lo que ocurre es que si lo tomás por valores promedio contra valores promedio el de Chile es más homogéneo hay una tasa de la tasa de financiación es mejor y los accesos a la vivienda son más simples en Brasil hoy está viviendo una situación bastante delicada pero Brasil tenía un plan que se llamaba Mía Casa Mía Vida que explotó por el aire la cantidad de créditos y la cantidad de vivienda que se hicieron en todos los segmentos era para clases medias, medias bajas no para segmentos media, media alta para segmentos media, media baja no para profesionales sino para primera vivienda y fue durante todo el gobierno de Lula y el último pedacito de Dilma fue un sistema que funcionaba muy bien el empresario compraba el terreno bastante parecía procrear pero con terrenos privados que llevaban y los bancos financiaban vos entonces pareciera que tiene sentido lo que decís en términos de lo que yo y hace poco de que hay empresas inmobiliarias que están haciendo departamentos de monoambientes de 18 metros cuadrados o algo así en Buenos Aires no, bueno los 18 metros cuadrados no, no hay mucho siempre se miente un poquito los 18 metros cuadrados no están aprobados en la ciudad de Buenos Aires no se pueden hacer ¿por qué se hicieron cuchitriles como decimos nosotros departamentos chiquititos? porque es lo que da el plan de lo que puede pagar la gente entonces compras algo que de última lo alquilás y mientras lo alquilás te sirve de colchón para que vos pagas la diferencia entre lo que necesitas para vivir y lo que tenés comprado pero esto no está mal si vos lo tomás como un proceso donde empieza a evolucionar la economía esto es primero la evolución normal ¿cuál es? el objeto aspiracional es el televisor Smart TV después es el automóvil y después es el departamento como evolución del crédito y de los préstamos nosotros teníamos como elemento aspiracional el celular y la zapatilla entonces veníamos desde mucho atrás muy por detrás del Smart TV todo este proceso lleva mucho tiempo y para poder llegar al crédito hipotecario básicamente lo que necesitamos es algo que nunca hemos tenido desde que yo nací que es moneda y básicamente no tener inflación si no tenés inflación y la gente empieza a confiar en los pesos y puede endeudarse las uvas famosas intentamos a tener una moneda más o menos una pseudo moneda variable y no construimos una 1050 porque si tenés mucha inflación se transforma en una 1050 yo creo que este mercado puede evolucionar en términos exponenciales ¿por qué digo una 1050? básicamente porque lo que la uva hace es ajuste el valor del saldo de capital el saldo de capital es la deuda que te queda no de interés sino de la deuda de verdad entonces ¿qué puede ocurrir? sube mucho las propiedades bajan porque hay mucha inflación baja el mercado porque hay recesión tu deuda es mayor que lo que vale la propiedad nada indica que entremos en un periodo de cono de sombra ni de turbulencia ni aún ganando Cristina en las elecciones de medio término porque Mauricio sigue siendo el presidente y todo sigue más o menos igual un poquito más nervioso más excitado los peronistas pero todo va a ser más o menos igual si no se dispara la inflación los créditos van a funcionar y van a funcionar muy bien la pregunta que me interesaría que nos comente Ricardo es yo a veces tengo la sensación en el mundo gastronómico que muchos de los que entran en crisis en sus restaurantes o sus explotaciones lo que sea en un cáter lo que sea es porque pareciera que no saben comprar yo tengo un restaurante importante de Martínez donde su dueña se queja que los marquen los marquen vos donde vos donde te aprovisionas no hombres es el apellido del dueño no y donde y donde cuando le preguntás donde te aprovisionas fulana en el Carrefour con lo cual cualquier gastronómico te dice es el único lugar que no tenés que pasar ni por la vereda si vos sos gastronómico porque hay diferencias de precios tan monstruosas con otros lugares donde se pueden comprar los productos que usan habitualmente las papas por decirte algo que no tiene sentido voy yo solo a comprarme un kilo en fin si me sale 20% más no me importa nada muchachos no me cambia la vida económica pero a un tipo que compra una bolsa de papas por día y le cambia la vida económica la papa es el peor ejemplo pero pongámoslo la carne yo no conozco mucho del gastronómico pero si te puedo decir las cuatro cosas que hace la gente cuando compra mal sobre todo las empresas yo siempre hago este ejemplo digo si uno fuera si un comprador se fuera al cielo el cielo de un comprador sería que puede comprar todo lo que necesita es una única cosa todo lo que necesita es una única cosa esa única cosa tiene todo el volumen del año para comprar o sea que se siente con un poder enorme porque imagínate tiene todo lo que tiene que comprar en un único momento y del otro lado está lleno de proveedores todos buenísimos que están muertos por venderle a él ese sería el cielo el infierno sería al revés tiene un único proveedor enfrente y todo lo que tiene que comprar son 80.000 cosas chiquititas y todas de a micro unidades entonces el primer gran problema que tienen las compañías es que fraccionan vos sabés que termina siendo el infierno en el día a día yo cuando le pregunto a una empresa lo primero que hago para saber si el compra en bien o mal les pregunto muchachos ¿qué porcentaje de compras son de urgencia? y te dicen uff 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 porque la verdad que se compra mucha urgencia y cuando vos compras de urgencia compras mal no podés planificar ¿qué haces? pedís nada más eso no es comprar eso es llamar al supermercado mandame al delivery al chino que me entregue ahí no compraste pediste está claro la otra cosa que hacen gente muy mal es el fraccionamiento no negociar o sea confundir comprar con negociar una cosa es sentarte ir al chino y pagar por lo que retirás y otra cosa es sentarte con un proveedor que decirle señor fabricante el año que viene le voy a comprar este volumen en la medida que me vaya bien usted me viene aguantando hace 10 años fijemos un precio fijo o variable y yo le voy a ir pidiendo la medida que lo necesite mientras tanto siga siendo usted el mejor del mercado así le sigo comprando fíjate esas son dos grandes conclusiones y la tercera si querés con esto te cierro para no aburrir es que cuando vos compras todos los días cosas distintas que podrían ser iguales lo que estás haciendo también está fraccionando por ejemplo vos pedís una laptop amarilla mañana viene él y pide una laptop verde y yo mañana un azul en realidad son tres laptops que podrían haber sido de un único color pero yo dividí mi compra en tres y termina siendo el infierno es decir mi palanca grande la hice chiquitita yendo a tus a tus a tus gastronómicos yo me acuerdo siempre de un proyecto que trabajé que era una central de compras para gastronomía que lo que trataba de hacer era conseguir aglutinar a varios restaurantes para que pudieran comprar en forma unificada a una calidad superlativa modelo que funciona muy bien en España porque esto por ejemplo nosotros lo íbamos a usar de España y lo que había ahí era no solamente esta central de compra sino de preelaborados donde te lavaba y te entregaba después todas las cosas a un nivel de mucho mejor pero bueno eso es un poco comprar bien vos sabés que hoy está habiendo una central de un grupo de restaurantes porque no lo podés hacer para tu tirifioqui las veces que había fracasado había fracasado por algo en fin que tiene su lógica primero que bueno vamos a comprar papas todos juntos y las condiciones que negociaba el que negociaba por cuenta de los 10 restaurantes que compraban papas por este sistema eran bueno pago al contado contra culata es decir te entregan las papas y vos pagás entonces cuando empezaban a llegar los paperos a entregarle a cada uno las papas que habían comprado en conjunto uno le daba un cheque a 60 días el otro le daba un cheque a 30 el otro le decía mirá yo te lo voy a dar a 90 yo te pago cash pero venía el lunes que viene con lo cual el tipo tenía un sistema el papero de cobranza que le encarecía la venta y yo me agarraba la cabeza y le digo pero hasta esto tenemos la capacidad porque lo que tocamos tenemos la capacidad de prostituirlo pero bueno la realidad es que el tiempo pasó el tiempo pasó y hoy hay cantidad de productos como pueden ser verduras que se compran en conjunto porque además le decís quiero que nos entregues remolachas amarillas que las hay pero vos vas al verdure y le decís hacer remolachas amarillas y nosotros 10 a tal precio te compramos toda la remolacha amarilla y esto están dando pero es un núcleo muy chico de restaurantes es un es muy chiquito y vos sabés que otra cosa para cerrarte el tema es que la gente siempre piensa que el gran comprador es el gran negociador entonces te mandan a hacer 18 cursos de negociación y ves compradores por ahí de 50 o 60 años que le preguntás en su carrera cuántos cursos hicieron y te dicen 3 o 4 en negociación por ahí es el mismo curso es como si el comprador se le olvidara pobre y en realidad hoy lo que yo digamos el otro día le preguntábamos a mucha gente a directivos de compra de grandes empresas y lo que te decían que lo que más importa hoy en comprar es la capacidad de pensar y de analizar y entender y sobre todo plantear una estrategia antes de ir a negociar que el 90% del valor lo capturás antes de sentarte a negociar que si vos te sentás a negociar sin haber planificado solamente te quedás con el 5 o 10 que podés capturar entonces quisiera cerrar tu pregunta comprar bien es bastante más que saber negociar y es mucho más que improvisar claro por lo pronto debe ser debe incluir saber manejar adecuadamente stocks porque a veces un mal manejo de stocks hace que tengas desperdicio y además yo digo cuando el paraíso de un comprador es tener siempre millones en stock porque entonces se rasca la panza todo el tiempo no tiene que comprar muy poquito el desafío del comprador también es tener el aprovisionamiento casi con cero stock imaginate un just in time requiere requiere de compradores muy habilidosos y proveedores sumamente eficientes el teléfono que vos tenés en la mano el que tengo yo no pueden haber sido hechos si no funcionan así funcionan exactamente así con un aprovisionamiento en tiempo real donde el comprador ya no es un negociador sino es un gerenciador de ese contrato y de esa relación que está arriba y encima del proveedor asegurando que las cosas se entreguen en tiempo y forma para que no se pare la producción que barba es uno de los grandes temas que yo creo que tienen la PYMES ponerle foco al tema la empresa grande también lo que pasa que yo creo que en la empresa grande a veces siendo que están con gerentes expertos y no tendrían que haber error en compras a veces uno piensa siempre que hay picardías que hacen que las compras tengan desvío si no es imposible en la formación que tienen una competencia mía de mi empresa carta credencial una vez me dice claro porque vos como sos el dueño y estás sentado en el sillón a mi me pasó por ejemplo otro día salimos a competir con ustedes que hacen circular una camioneta con camisetas todas ploteadas que se cuantos y por error salimos de la reunión de gerentes cada gerente ordenó una compra iba a comprar una también y compraron dos claro yo dije claro a mi no me pueden hacer comprar dos camionetas porque la guitar sale de mi bolsillo no la del accionista absolutamente se acabó como me vas a comprar otra en el momento de me traerse en 08 de dos camionetas te digo tráeme los gerentes y seguro que le miro la cara y uno lo rajo pero vos sabés que es muy interesante lo que planteás porque es la respuesta que tienen las pymes medianas o grandes el dueño sigue comprando si vos mirás por ejemplo las textiles el algodón lo siguen comprando los armenios o sea lo discuten en el club armenio donde fuera y terminan ellos comprando el algodón o lo que fuera lo cual está bien es parte del negocio un negocio textil es muy importante en el costo total de la materia prima pero también te hace pensar en el costo de oportunidad de esa persona que podría estar haciendo otras cosas para gerenciar el negocio que por ahí genera más valor que esto pero bueno es un gran debate de dónde pones el tiempo y dónde el dirigente el gerente general pone su tiempo y dónde genera más valor o no si es en controlar o si es en generar valor este es un paradigma que hoy en las pymes todavía seguimos trabados en este paradigma del control más que en la eficiencia entonces como no tienen formas de controlar la compra más allá de en la creencia de la honestidad del comprador que puede ser un pariente nuestro o no pero que ponemos ahí por su honestidad terminamos suboptimizando ese tema bueno este se fue polémica que tu hermana que era mía mingo que se puso este a dormir no se está dormitando despiértelo estoy haciendo cálculos mentales hasta ahí bueno entonces este la historia sería así nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene hasta el jueves que viene no se olviden que los lunes las lecciones de horas por supuesto está la polémica los lunes hagan en fin este haganse de paciencia escúchenlo por favor porque son buena gente escúchenlo escúchenlo es un muy buen programa para comparar escúchenlo escúchenlo con mucha paciencia buen fin de semana para todos chau chau ¿sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800 222 salud web cssalud.gov.ar cuando elegís un Fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan un Fiat una ayuda en Banco Macro queremos estar con vos proyectemos construyamos y progresemos juntos Macro tu banco cerca siempre hoy Arcor cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer si tenés fiebre dolor de garganta de cabeza o malestar general no te automediques y consultá a un médico cuidémonos de la gripe para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra salud mejor salud pública más cerca tuyo Buenos Aires ciudad vamos Buenos Aires cliente de personal alma generosa te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante bondadoso si un animalito de Dios está perdido lo publicas en todas tus redes hasta encontrar a su dueño corazones gigantes personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada internet para que todo suceda personal beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017 consulta planes impactados en personal.com.ar Banco Vax el banco líder en el mercado de capitales Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos solicita la precalificación remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos aprovechalo hoy mismo Banco Ciudad te quiere haber crecer válido para cartera comercial empresas pymes según clasificación vigente del banco distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad sumate a Baco Club club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo vinos escondidos partidas limitadas creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar la educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de santander río a través de su programa universidades el banco apoya a la educación superior pública y privada tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar ¿Quieres recuperar tu sonrisa? www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas pasión por lo que es